La gráfica de DNP, la conocida Fotolucion, en el cual es muy simple de utilizar, este sistema de sublimación, va a explicar un poco como se carga el material y obviamente las ventajas de él. Acá tenemos como primera instancia el film, que es el que lleva la impresión, solamente en la parte amarilla tu la levantas y acá obviamente por presión también puede salir. Esto es lo que hace el film donde tiene la tinta y a través del cabezal por temperatura lo va a pasar hacia el papel. Acá el papel es un rollo papel, como un silvestre, si ustedes se fijan, un silvestre digamos entre comillas, porque igual es un papel especial para la máquina. Ya está marcando dos leds, uno está marcando que ya está la puerta abierta, el otro está marcando que no tiene el papel puesto. Entonces lo que hacemos es obviamente, vamos a sacar el rollo papel para que lo puedan visualizar. Aquí tienen unos conos con los cuales van a presión. Lo importante es que la instalación quede al tope y no haya ningún espacio. Y así vamos a poder tener siempre la misma calidad. La máquina en sí es súper sencilla, súper estable y esto como les digo va todo al sol. Ya, tenemos aquí el indicador de la flecha en donde va a introducir el papel. Para introducir el papel, seguimos la mirita, la mirita aquí. Lo vamos enfocando, lo vamos ayudando y ahí ya se apagó un led. Ya se apagó un led y ya está pidiendo el rainbow. El rainbow viene siendo el fin como les digo donde va a pasar de magia. Lo tenemos instalado acá abajo con la presión. Después instalamos acá. Vamos a poner la tensadita. Una tensada. Ya. Y se fijan, esta es la marca donde inicia la nueva fotografía. Al instalar yo un nuevo producto, el automáticamente va a hacer la mantención. Ya. Vamos a colocar, ahí está el excedente de papel. El sol lo va haciendo. Cada vez que yo instalo un rollo, él hace este proceso. Esto es para qué? Para mantener la calidad, en este caso, de la máquina. Hasta que él no pruebe que esté bien, no va a dejarlo hacerlo. Siempre en el rodeo de papel, ahí siempre hay más. Hay excedente para hacer esta mantención. Ya. Hasta aquí, en este momento, si ustedes se fijan, ya no tiene ningún error. Dice que está encendido. Estamos listos para imprimir. Ya. Este es un impresor con una calidad muy poderosa. En el sentido, es totalmente comparable con la fotografía profesional. Porque si lo, lo, lo habilita en el jugador. Y va a salir la impresión. Se demora 10 a 15 segundos por foto. Es la entrega cortada. En el cual, este equipo, si tú cambias el ruido de papel, puedes tener más formato. Pero de momento, lo que instalamos, o lo que mostramos, es de 10 por 15. Este es el equipo, digamos, de impresión con calidad fotográfica. Tú no puedes, no puedes, puedes dimensionar el punto porque no se nota. No se puede percibir el punto. No es el sistema de trabajo de él. Sino que esto es sublimación en papel. Y lo otro, interesante, es que si le cae agua, te lo puedes limpiar. No con muchos procesos fotográficos. Ya. Esta es la RX1. Que es lo que mejor tenemos como modelo. Y es un alcance de equipo para todos fotógrafos que les gusta lo que es calidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!